Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Continuamos con la serie de Major League Baseball The Show 2023. Hoy te traigo el encuentro entre Miami Merlins y Tampa Bay para ver la actuación del venezolano. Este Luis Arraes que está descociendo la liga, tanto la vida real como los videojuegos. Quédate hasta el final para que veas la actuación soberbia del venezolano Luis Arraes y no lo vas a poder creer. Empezamos el juego aquí en la parte alta del primer inning. Lanza a Tyler Grano, lo hace swing el venezolano. La cuenta agarra una bola de strike para Luis Arraes que batea 379. A ver, es actualizado para que sepáis. Tyler Grano se impulsa. El batazo foul hacia la izquierda. La cuenta igual, una bola de strike para el venezolano. Vamos a ver en este gameplay corto los turnos y la actuación de nada más Luis Arraes. El picheo. El batazo es un elevado hacia el jardín izquierdo. Corre mucho el jardinero izquierdo, pero es el Chorestock Wander Franco, el de República Dominicana, quien termina capturando la bola. Vemos ahí el Aino actualizado de los Miami. Luis Arraes bateando 378. Y el cubano de oro, Jorge Soler, 244, que tiene bastantes honrones el cubano. Vamos al cierre del primer inning. El lanzamiento, el batazo rolling duro por Sedurne. Se tira Luis Arraes, el tiro a primera. Qué clase de jugada, vale. No, 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 vale. El observa allí ya lo ponen como destacado a Luis Arraes. El batazo es un rolling. Corre 1, 2, 3, 4. Se tira el venezolano y desde el piso lanza. Bueno, qué clase de jugada también aquí en los videojuegos. Luis Arraes reventando la liga. Vamos a para el segundo turno. Falló en el primero con elevado hacia el jardín izquierdo. Observa mate a 414 en casa. 341 en la veraje en la carretera. Pero bueno, qué barbaridad. Luis Arraes en su segundo turno. Con hombre en primera. El picheo, batazo elevado de foul hacia el sector derecho. Hombre en primera. Ayunado. Cierre del tercero. Importante. Estos gameplays nada más son de 5 innings. Así que este video va a ser bastante corto. Quédate hasta el final. El batazo rolling duro de foul. Por primera. Te va a gustar al final. Te lo digo. Te lo pronostico. Lanzan a primera. Están cuidando ahí el corredor. John Berti. Que se envasó con boleto. Nosotros desarrollamos el gameplay completo. Pero obviamente aquí te traigo nada más de resumen. El picheo. Le tira y no consigue sino el viento. Se poncha al venezolano. Bueno, de 2-0. Observen allí. Bueno, le vino con un picheo afuera. Se embarcó el venezolano. No hizo contacto. Bueno, también estas cosas también pasan. Vamos ahora al cierre del quinto innings. Lo que es el final del juego. Este sería siendo el último turno por los momentos de Luis Arrae. Con hombre en primera. La cuenta una bola de un strike. El picheo. La slayer. Strike. En todo el bordecito. Una bola de dos strikes. Hay un ao para el venezolano. Vamos a ver si aquí se da un palo. Vale. Es raro que haya fallado en los dos primeros turnos. Bueno, pero esas cosas ocurren. Vamos a ver. Luis Arrae. Ante el nuevo pitcher. Es Jason Adam. Se impulsa. El picheo. Bola. Le vino con el cambio en curva. Lo que los gringos llaman la secret ball. Circuit chains. En ese momento ganaba Miami. Podía. El batazo. Un fly elevado. La bola tiene altura. Se va. Se va. Se va. Se va. Pica contra la cerca. Bueno, tumbó la pared allí. Luis Arrae. Viene en balada. Primera para segunda. Se alcanza. Se alcanza. Segunda el tiro. A la goma. Y es ao. Hicieron ao a Jacob Stalin. Que venía ese de primera. Bueno. Observen el batazo duro. Una línea tendida entre Sentry y Rightfield. La bola. Bueno. Por poco la saca el venezolano. Ahí se ancló en segunda. Pero reventaron. Wow. Lo esperaron. Al corredor que venía de primera. Ao. Bueno. La actuación del venezolano quedó así. Se fue de 3-1. Este es el cierre del quinto inning. Y ponchaban al bateador de Tampa Bay. Y ganaron los Merlin 1-0. Espero que te haya gustado la actuación y este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos. No olvides suscribirte al canal.